Lo probé y me quedé como el Capitán Garfio, bro Por cierto, vamos a probar una cosa Vamos a probar el minuto de BTA con subtítulos A ver Youtube que pilla Valentines mide, avanza, vende a Venezuela Estoy taquillas y tener a gastar nuevas peros Pero como luego está tu vida Pero este rapero si respiras Dice que no puedo hacer el doblete Que eres Luke The Young, bro Que no puedo hacer el doblete Tengo cada estilo que luego es sencilla porque el plátano Porque lo hace ya de maravilla Metralletas que sacar, todo queda de su tira Todo queda de su tira cómica Pero aunque todos los hilos si no se respetan Claro, aquí está hablando en verdad De la moda juvenil, de los hilos Porque si los hilos no se respetan Porque no quedo sin aire para Rivalta con fieras No quedo sin aire para Rivalta con fieras Rivalta con fieras, es un circo Que se llama Rivalta Y les quitaron a los animales el circo Rivalta Es clásico Les quitaron a los animales Y él dice Rivalta con fieras Porque era cuando volaba Cuando había leones en el circo Que los peros les respeto porque mira África ¿Ves? Que los peros les respeto Él habla de que respeta a los animales del circo Porque mira África Se los comen más rápido con el circo Vete hasta a favor de los circos Pero pone F acá Y esto si es una metralleta El cazador furtivo Todo tiene sentido en este vídeo chavales El cazador furtivo tío Estoy taquillas tío Ojo que viene papá En 3, 2, 1